Pasamos a un hecho de sangre no menos horroroso y por sobre todo la manera espeluznante en que la autora del hecho, ella confiesa, sí, yo la maté, era mi pareja, tomé esta determinación porque ya no podía, finalmente la apuñaló pero 14 veces de manera repetida en el patio de su propia vivienda, fue en San Lorenzo. Entré en el baño y encontré el cuchillo normal, guardé la parte filosa hacia abajo y la parte normal hacia arriba y justo le he visto abriéndole la ladera de espalda, rapidísimo, saqué y le metí tres veces, pa, 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 cinco litros de sangre y ya estaba en el piso, ya se cruzaba a sangrar. Y después me senté así y le dije, decime una cosa, ¿quién es el loco? ¿Cómo yo le dije? Wow, sí, 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 sí. El hombre, con 16 años, relata paso a paso cómo asesinó a su amigo con derecho en la casa que habitaban en San Lorenzo. Se valió de un cuchillo para propinarle al menos 17 puñaladas y acabar con la vida del hombre que alguna vez amó, pues según relató, últimamente él se comportaba de forma muy violenta. Al momento de su detención, la mujer estaba bañada en sangre y desde un principio admitió la autoría del hecho. No, él no era mi pareja, él era mi amigo con derecho. ¿Hace cuánto nací esa amistad? Nació hace un mes. Pero hoy empezamos a tomar caña y siempre era muy cariñoso, me daba besos toda la hora, me abrazaba y hoy se transformó. ¿Qué por ejemplo hizo por eso de sí se transformó? Se volvió loco, me empezó a decir que yo era una p***, era una p***. Y yo, ¿qué te crees para decirme así? Le dije y reaccioné así, agarré y p*** le pegué por la cara así. ¿Cómo no son nadie para tratarme así? Le dije. Agarró y me tiró en la cama y me empezó a ahorcar. Me marcó en toda esta parte del cuello y yo empecé a toser y me sangraba el cuello. Me sangraba. Y yo agarré y él se levantó y me dijo, yo soy loco, ahora me vas a conocer. Yo soy loco de verdad, ahora me vas a conocer, me dijo. Yo soy loco, no soy ningún Gil, me dijo. A mí no me vas a ver de Gil, me dijo. Yo te quise y vos sos fero p***, me empezó a decir. Y yo agarré. Y me levanté corriendo y abrí la ventana. Y auxilio, socorro, grite. Y agarré y me tiro y cerró la ventana y me tiró en la cama y empezó a prender patas a esta parte. Esta parte interna. Pá, pá, me pateaba con un botín igual, más o menos este. Mi amor, bueno, perdón, perdóname, no, mi amor, puedo entrar un rato en el baño. Le dije, demasiado, quiero hacer pipí, por favor, por favor, déjame entrar en el baño, le dije. Entré en el baño y encontré el cuchillo normal. Guardé la parte filosa hacia abajo. Y la parte normal hacia arriba. Y justo le he visto abriendo la ladera de espalda. Rapidísimo, saqué y le metí tres veces. Pá, pá, pá. Cinco litros de sangre ya estaba en el piso, así. Ya se empezó a sangrar. Y agarró y se tiró encima de mí. Me caí yo y me quería quitar el cuchillo. Y yo atajé, por eso es que todo cortado a mi mano. Porque yo atajé la parte del filo, así apreté fuerte para que no me quite. Y después ya no podía más y se cayó hacia un costado. Y salió afuera. Y por su forma de hacer, como yo le vi, yo dije. Este tipo no se va a morir. Capaz no se va a morir. Y se vaya al hospital, va a salir y se va a querer vengar. Le voy a matar bien nomás, ya digas. Le voy a matar bien nomás, ya digas. Me fui y volví a sacar el cuchillo y le metí cuatro veces más en su estómago y en su corazón. Y después me senté así y le dije, decime una cosa, ¿quién es el loco? Y yo le dije así. Y yo no podía tener relaciones. O sea, no se le paraban. Y tenía ese problema. Y nada, veíamos películas, tomábamos cerveza o vino y pasábamos bien, así me abrazaba. Yo quería sentirme acompañada nomás porque yo de chica mi mamá ya me abandonó a mí. Y mi papá también. Y yo siento esa necesidad así de cariño y siempre busco así en las parejas. Y ese es lo de mi problema, así que siempre me refugio en lo más demente. Y nada, eso no. ¿Te arrepentía por lo que hiciste o no? No, no estoy arrepentida por lo que hice. Volvería a hacer. Si me vuelve a tener así como me estuvo, volvería a hacer. Lo único que siento es por su hija que se quedó huérfano. Es por el único que siento. El fallecido fue identificado como Enrique Cubas de 33 años y en realidad sería concubino de la detenida. Esta mujer dijo dedicarse a la venta de artesanía en la vía pública y tiene una hija menor de edad. No obstante, la misma ya fue puesta a disposición de la justicia.